¡Suscríbete! 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 El puerto de Santa María del Guanay ¡Suscríbete! 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 Guapo, guapo, ¿no vols venir a mi? Es amigo de guapo. ¿Aquí vols que vivi? Oh, vine, que he visto a cuatro passes. ¿Dónde vives? Cap allà. No voy para allá. Podemos agafar un taxi. ¿Cómo estás? Me pego toda la puta noche en el taxi de mi casa. ¿Es teu? Sí. ¿No ets l'homo? No. No? Va, es igual. Vine. Estoy sin plata. No vull diners. ¿No quieres dinero? Entonces, ¿qué es esto? En un con tú, ho puc fer de tanto. ¿Sí? ¿Qué se trata de caras de cosas? En taxi no sé a los niños. Muy lejos. Tengo esta. Divina, fes-me un petón. ¿Qué? Quan a algú m'agrada, això és el que em dóna més gust. El bés a mi. Me encantan els petons. Escolta, si tens tanta pressa, ho podem fer aquí a ver. No entiendes nada. A mi sempre funciona. Al que era, qui sap si demà encara serem vius. Pero rápido. Vigila, que és molt fosc. Podries caure. Escolta, hi ha un banc aquí a la vora. No, aquí. Un com tú. Em faria perdre el cap. Si yo soy muy celoso, ¿sabes? A mí me seguiré facer. ¿Quién dejaría de serlo? No fem soroll. De vegades la paz me pese a caure aquí. La paz, la paz me suga la porra. La paz, la paz, la paz me suga la porra. El banc hauria anat millor. El banco, aquí que va estar. Ahora pierde. Per què tant de pressa? On vols anar? Tengo una carrera. Me están esperando. Com et dius? ¿Y a ti qué te importa? Jo em dic Betina. Betina. Joder, el hombre. Betina. Tu. Escolta. Ahora qué coño quieres. No t'oblides de res? Jo? No. No ho he fet per diners. Però dóna'm alguna cosa. ¿Pero tú qué te crees? Que estoy borracho. Que te jodan. Betina. Fil de puta, cabrón.